Aquí estamos, con la ventana de Radiotelevisión Canaria abierta a la vida, a los sentimientos, bien de cosas se le pasa a una por la cabeza. A veces me pregunto si somos el cuerpo o algo más. El cuerpo es un estuche para estar en el mundo. Hay que cuidarlo, mantenerlo con salud, en lo que uno pueda. Muchas veces la estética no está en lo que contemplamos, sino en los ojos y en el alma de quien mira. Hay una estética visible y una estética que no se ve a primera vista, aunque se manifiesta en nuestras acciones. Nos abrimos hoy desde la ventana a la gente maravillosa, a la fortaleza de ánimo que hace que la vida sea un viaje hacia adelante, hacia la superación. Desde la ventana en Radiotelevisión Canaria. Gracias por ver el video.